Yo quiero, una vez más, ratificarnos en esta posición de apoyo a la resolución propuesta por mi compañero asambleísta en cuanto al reconocimiento de los héroes y heroínas. Es importante resaltar la labor, ese sacrificio, esa entrega que hicieron a la patria aquellos ciudadanos defendiendo nuestra heredad territorial. Quienes vivimos en la Amazonía podemos vivir de cerca como que si hace poco hayan sucedido estos hechos, acontecimientos, cuando caminamos a lo largo de la frontera, cuando nos encontramos con nuestros ciudadanos, que como dicho sea de paso, son ahora esas barreras vivas que fortalecen la unidad nacional, que hacen que cada día nuestro país tenga esa vivencia, estén al servicio de los ecuatorianos. Pero también hay que decirlo y manifestarlo que también aquellos beneficios que están consagrados en la ley de héroes y heroínas no llegan a nuestros ciudadanos. No sé, compañero asambleísta ponente Cesarón, si podríamos también incluirle y pedirle cuentas al Ministerio de Finanzas, ¿qué está pasando? ¿Será que se ha cumplido con aquellas ofertas, aquellos ofrecimientos que se les hizo a aquellos que ya actualmente gozan de este derecho, de este beneficio de ser considerados héroes y heroínas? Se ofrecieron casas, se ofrecieron becas para los hijos, pero hasta donde teníamos conocimiento, aquellos no se cumplen. Por eso es que ¿de qué valdría de pronto seguir incluyéndolos allí si desde el Estado o del gobierno no se les hace ese reconocimiento y no se les entrega ese beneficio a nuestros ciudadanos? Quizás al día de hoy muchos de aquellos que deberían estar recibiendo este beneficio están pendientes de la accionar de esta asamblea, porque insisto una vez más, ¿de qué valdría haber incluido, de que estén en la lista de héroes y heroínas, pero si esos beneficios no llegan a cada uno de los ciudadanos? Por lo tanto, el día de hoy, una vez más, insisto en ratificarnos en esta posición de apoyar la resolución, y Dios quiera que este pueblo ecuatoriano, la asamblea haciendo su trabajo, pueda también ser agradecidos con ellos por un lado y también hacer ese justo reconocimiento a aquellos luchadores. Gracias, compañero presidente, y muy buenas tardes. A usted, asambleísta Peña Fiel. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Continúa este debate. Ha intervenido en este momento el asambleísta por Orellana, Edi Peña Fiel, y ahora escucharemos la participación del asambleísta nacional Fernando Burbano. ¿Está listo ya para su intervención respectiva? Estamos en la continuación de la sesión del Pleno, número 680. Urbano, no le escuchamos.